Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Como les dije el día de ayer, hoy vamos a introducir el nuevo tema, que es la información en el relato histórico. Para ello, pues, tenemos que comprender que, como se trata de relatos históricos reales que han sucedido, para poder narrar, sea de forma oral o escrita, un relato histórico, tenemos que tener conocimientos precisos sobre este acontecimiento histórico. Para ello, pues, obviamente, siempre tenemos que consultar. Recuerde usted, hay que consultar, estar siempre muy claros en las fechas, específicamente qué personajes, qué nombres de personajes históricos están presentes para poder hacer este relato y poderlo compartir con otras personas. Los criterios para el análisis y la evaluación de textos consultados deben ser claros, claridad, datos expuestos deben ser precisos, completos, fáciles de entender, una organización, bien organizados, de una forma ordenada para que la gente que está escuchando o leyendo estos relatos históricos pueda comprender. Actualización, tenemos que estar siempre actualizados con todas las investigaciones que hacemos, ¿no? Siempre, cada año se va actualizando. Y, pues, debemos saber que es muy, muy importante, ¿sí? El material de consulta que deben tener datos muy actualizados, ¿sí? Una amplitud, esta amplitud de información que debe ofrecer fuentes limitadas, quizás no sea muy útil, dice, ¿no? La fuente limitada no es útil. Debemos siempre buscar más datos, ¿sí? Entre mayor probabilidad que haya de un hecho de investigación que sea completo y serio. La profundidad, los datos con reflexiones, análisis, definiciones, ejemplos, ¿sí? Y también, sobre todo, saber la confiabilidad de la fuente con la que estamos consultando. Tiene que ser una publicación seria, ¿sí? Debe ser de una entidad conocida, sólida, especializada en el tema de la consulta que se realiza para poder escribir estos relatos, ¿sí? Vamos a pasar a la definición de un relato. La definición de un relato histórico, ¿sí? Un relato, dice, es una narración que se lleva a cabo con la intención de contar los detalles de determinados sucesos. Estos relatos históricos, por parte, es lo que está vinculado a la historia, ¿sí? La exposición, explicación de hechos que se desarrollaron en tiempos pretéritos, quiere decir, en tiempos pasados. Usted tiene en la página 195, está un ejemplo que ya lo leeremos a continuación, ¿sí? Este, hay data sobre Colón, sobre la llegada de Colón a América, el descubrimiento específicamente de América. Bueno, vamos a pasar a las características del relato histórico, ¿sí? Entre las características del relato histórico tenemos los recursos, ¿sí? Los recursos, ¿sí? Tenemos de un relato histórico, es de acuerdo al estilo que tenga el autor. Obviamente, cada autor tiene su estilo. Ya hemos hablado anteriormente de que cada persona que escribe un texto tiene un estilo específico con el cual darnos a conocer su criterio, ¿sí? Entre los recursos tenemos narración, ¿sí? Entre la narración, pues, se transmite el mensaje. Dentro de la narración de este mensaje existe la descripción y diálogo, ¿sí? Esto ayuda para que se puedan entender mejor, ¿sí? Y hacernos un poquito más real este suceso, ¿no? Luego tenemos los elementos narrativos. Entre los elementos narrativos tenemos el narrador, que generalmente es omnisciente, ¿no? Bueno, ve todo, puede contar incluso lo que piensan o sienten los personajes, ¿sí? Bueno, también tenemos los personajes. Son personajes reales, ¿sí? Que participaron en estos hechos históricos. No se puede inventar otros personajes, ¿no? Aquí, como es un relato histórico, los personajes son tal cual se ha presentado en este acontecimiento histórico, ¿sí? Bien, obviamente, como son acontecimientos históricos, estos personajes han trascendido durante, en el tiempo, con sus nombres, han sido muy importantes. Como en el ejemplo que está en la página 195 sobre Cristóbal Colón, ¿sí? Bueno, también tenemos los acontecimientos, pues, son todos los hechos que hayan sucedido, ¿sí? Recogidos, investigados, ¿eh? Que son recreados a partir de la interpretación del autor. Luego tenemos el espacio. Entre el espacio son los escenarios en los cuales sucedieron estos, este acontecimiento histórico, ¿sí? Son reales, ¿no? Por ejemplo, si volvemos al relato de Colón, pues, él partió de Puerto de Palos, ¿sí? Portugal y se dirigió en las carabelas hasta llegar a nuestro continente, a América, ¿sí? Tenemos también el tiempo. En el tiempo, pues, obviamente, la narración será siempre en tiempo pasado, pero, obviamente, cuando es contada, es contada en el presente. Pero las fechas de lo que sucedió, obviamente, son todas en el pasado, ¿sí? Como realmente sucedió y está escrito en la historia. La intención, ¿cuál es la intención? Pues, la intención de quien escribe estos relatos, de quien nos quiere compartir estos relatos, es transmitir detalles de un evento histórico, ¿sí? Por ejemplo, dice las emociones de un personaje, en protagonizar un encuentro importante, el punto de vista de algunos testigos de los hechos, la situación en el campo de batalla, por ejemplo, si hablaríamos de una guerra, la segunda guerra mundial, se depende, porque acontecimientos históricos son muchos. Nuestra historia es muy, muy amplia, en todo lo que ha sucedido en los siglos antiguos y hasta la actualidad. Bueno, vamos a la estructura del relato histórico, ¿sí? El relato histórico, pues, como casi la mayoría de textos que hemos nosotros hablado, chicos, ¿sí? Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se presenta el hecho del que se hablará, ¿no? Obviamente, ahí se da, pues, en la introducción ya se empieza a hablar del tema y si de lo que se va a tratar, ¿no? Luego viene el desarrollo, ahí viene la exposición de los acontecimientos relacionados con el eje del relato. Ahí va todo detallado, se va explicando con fechas, con nombres, etcétera, etcétera. Y en la conclusión, pues, la narración del final del relato histórico, ¿sí? Cómo concluyó este relato histórico. Bueno, pues, espero, pues, chicos, que haya quedado clara esta introducción a este nuevo tema, ¿sí? Bueno, ya nos veremos más adelante en la otra clase en la cual leeremos los ejemplos, analizaremos si cada uno de estos párrafos de estos ejemplos que vamos a leer están dentro de las características que hemos mencionado y si tienen la estructura como está presente en esta diapositiva, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Espero les haya quedado claro. De todas maneras, nos veremos en la próxima clase para aclarar algunas dudas que ustedes de pronto tengan y me harán las diferentes preguntas para yo aclarárselas. Nos vemos, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!